Esta parte de los brazos que lo comentabas durante la conferencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Hoy lo dices, solamente son los Bad Boys, los que están, pues vaya con este permiso de portar los nombres. ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué levantan la voz el día de hoy? Es que no sé quién haya vendido los nombres, no tengo ni idea, ni me quiero meter. Ahorita traigo miles de cosas en la cabeza, a estar ayudando al jefe, aparte de estar luchando, aparte de mi local que abrí ahí a Luis Luchas, bueno no abrí, me asocié para levantar, porque es otra fuente de trabajo para los luchadores. Desgraciadamente lo que quiero es, como te digo, ya fallecieron mis padres, quiero que se guarde ese respeto a los brazos, a los brazos, ahí queda mi tío Superbrazo y Brazo Platino, que también quedan ellos, mi sobrino Brazo Junior, mi primo Brazo Cibernético, Brazo Celestial, que son los únicos que quedan, tienen hasta el primero de enero, ahora sí que se lo estoy lanzando por los medios de comunicación, hasta el primero de enero para trabajar, no sé quién les haya venido el nombre, ni me interesa, ya no quiero lidiar las cosas a golpes, si no lo entienden, el primero de enero ya lo voy a hacer legalmente, porque ya estoy ahora sí que poniendo los papeles, ahora sí lo voy a hacer como lo marca la ley, no me gusta andar en eso, no me gusta meterme en eso, yo soy luchador, yo lo resuelvo arriba del ring, también abajo lo resuelvo, pero ya no quiero de esa forma, ya no quiero de esa forma, ni me interesa, ya nomás les pido los respeto como compañeros, no sé ni quién sean, pero a mí me inculcaron algo, amor y respeto y me decían que para ser luchador primero tenía que parecerlo, que ahora me critican que estoy panzaban y eso, pero pues es que no les voy a dar gusto a toda la gente, al rato me voy a poner en forma y les voy a cayer la boca, como decían los ingobernables, calladitos se ven más bonitos perros y sigan ladrando, ahora es el lema de Robles Promotion y de la perra sociedad. En esta parte, ¿quién crees que ha tenido más culpa por llamarlo más responsabilidad en esta situación? ¿Crees que son estos mismos luchadores que a veces tratan de colgarse de este nombre? ¿Es la misma familia? ¿Salió de ahí el haber dado estos permisos, estas autorizaciones? ¿Ustedes qué es lo que han visto en esta? No, no es de nosotros la familia, yo como he visto de infinidad de compañeros que tienen problemas por los nombres, desgraciadamente no habíamos pasado por eso, porque estaban nuestros padres vigentes, ahorita ya estamos consolidados, tanto mi primo Psycho Clown, mi primo Máximo y yo en la máscara, dejamos esos nombres por respeto a nuestros padres y ahora resulta que salieron, qué brazo de no sé qué brazo, tengan tanto respeto, a lo mejor sus padres no fueron luchadores, pero tengan tanto respeto, no se acercan a las personas indicadas, no sé quién haya sido, pero tengan tanto respeto, tienen hasta el primero de enero, si no quieren por las buenas, lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a seguir haciendo por las buenas ya legalmente, que no lo quería hacer, pero si a donde corramos, ahora sí que no me gusta andar en eso de demandas, porque yo soy luchador, yo lo resuelvo arriba del ring, yo no tengo nada que ver con ustedes, ni son de mi familia, andan lucrando, vendiendo, ni yo vendo las máscaras de mi padre, ni de mi tío Porky, eso es una mentira, ahora que fue lo del Benfin, vi publicaciones, me mandaba la gente que si yo las vendía, no lucren con personas que ya fallecieron, porque fue mi padre, se merece un respeto, se merecen respeto a la gente que ya no tenemos, como el perro de Aguayo, como Pedrito Aguayo, se merece un respeto, por eso quité a los perros del mal, para que tengan un respeto, no, a lo mejor el día que él falleció, vamos a hacer un homenaje, saliendo con su tema musical y sus playeras, no, porque van a ser, por eso formé la Perra Sociedad, para que haya un respeto a tanto Perra Sociedad, los brazos, para todos los luchadores, no, que haya un respeto, porque ahí hay problemas de nombres, no me gusta que los compañeros estén liados en eso, y que tengan respeto, y hacerlos crecer, y pues ahora sí que lo que necesitan es proyección, pues vengan y toquen la puerta de Robles Promotion, que aquí les vamos a dar la proyección, ya les dije, si tocan la puerta y no me responden arriba del ring, con su permiso, hay mucha gente que quiere esa oportunidad, no, que le relegan en las empresas, aquí no va a ser eso, aquí les vamos a dar la oportunidad, pues si no me brindan, ahora sí, que buen espectáculo, con su permiso, porque hay demasiada gente, tenemos mucho talento, y talento que nos sobra, no, desgraciadamente, yo que más quisiera darles un evento para todos mis compañeros, pero no se puede, no, primero hay que dar un paso con este 25 de diciembre, y ya posteriormente, como nos vaya, hay que aventar la casa por la ventana. Agradecerte como siempre muchísimo, te tiempo, tus palabras. Gracias, saludos a mis amigos de Tijara del Rey, de Papi de Papi la Máscara.